Todos quietos, arranca los competidores, la partida es mala para el 5 Beef, tiene problemas y se queda en el último lugar, salta JJ a tomar el primer puesto, ataca Chattanooga Kicks, se acomoda en el segundo, el tercero es para Pricey Victory, en el cuarto viene apareciendo Ben Ray, luego intenta meterse en la pelea el debutante Translate Slowly, luego se viene quedando Capture the Crown junto al número 5 Beef y se quedó el duque en la última colocación, está adelante JJ, ventaja de cuerpo y medio sobre Chattanooga Kicks que está en el segundo, se acerca por dentro Ben Ray, hace lo propio Pricey Victory por la parte externa en 21-4, el quinto es para el ejemplar Translate Victory y en los últimos lugares aparece Capture the Crown, por la parte central de la cancha Pricey Victory contra JJ que se defiende y Ben Ray entre los dos intenta meterse en la pelea cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar, está JJ en punta, ataca Pricey Victory por la parte central de la cancha, está a tres cuartos de cuerpo y Ben Ray se lanza en firma entre dos, Ben Ray por la parte central de la cancha, está desplazando el de la cuadra azul campeona de Antonio Sano, viene volando al final Translate Slowly pero tarde, ganó Ben Ray, segundo para el 3 JJ, tercero el 8 Pricey Victory y cuarto para Translate Slowly